Y llegó el momento de preparar papel y lápiz, porque les enseñaremos cómo entender un poco más el diccionario del sofisticado mundo de la moda y del modelaje. Palabras que se utilizan todas las noches en Colombia's Next Top Model y muchos no saben de qué les están hablando. En Colombia's Next Top Model escuchamos términos que hacen relevancia al mundo de la moda, pero ustedes saben qué significan, por ejemplo... Mami, ¿tú sabes qué es el shooting? El shooting, no sé, ¿algo como un peinado? Aunque no tiene nada que ver con peinados, en realidad el shooting traduce... Shooting, toma de fotos. Y si hablamos de aquello que hace única a una modelo, ¿qué sería? ¿Usted sabe qué es el style? Es como de estar. Una palabra muy común en el modelaje que significa... Estilo, look. Sin embargo, a la hora de recibir premios vemos que las modelos hacen lo que sea para ganar, gracias a una famosa tarjeta. ¿Usted qué se imagina que es la Top Car? No sé, ¿una tarjeta? La que le entregan a las modelos. Estas lindas mujeres nos han demostrado que para ser modelo hay que tener un look impactante. El styling es posar como modelo. Lo que traduciría... Styling es el trabajo que hace alguien específicamente en cuanto a la ropa y el look en general. Un diccionario con el que usted podrá aprender algo del mundo sofisticado de la moda y del modelaje. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias!